que tiene roseta que vienes como gallina paliada uy 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 que traigo un hipo bien gacho que? que traigo un hipo bien gacho uy 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 y por que te dará ese hipo? no lo se solo me da cuando estoy con el sancho y eso es frecuente? todos los días todos los días? uy 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 híjole eso si está grave oye no tienes un remedio para el hipo? claro que si tengo un remedio para el hipo sabes con que se te quita? sabes cuando se te va a quitar? cuando? cuando te sorprenda tu marido no te cuidas roseta